de esta y otras noticias. Precisamente para saber de más de esta y otras noticias, vamos con nuestro periodista Camilo Blanco, lente nocturno de Cable Noticias, quien estuvo con los representantes de estos sectores. Camilo, buenos días y ¿cuáles son esas problemáticas que ha causado el paro camionero en esta central de Abasto? Hola, muy buenos días para usted y para todos los televidentes. Pues aumento en el precio y escasez de algunos productos, es lo que argumentan los vendedores de la central de Abasto más importante de la capital colombiana, que está ya pues afectando este paro de camioneros. Y es que después de quince días que lleva este cese de actividades, se han visto como poco a poco va escaseando estos productos en este lugar. Además, otra de las preocupaciones que tiene es que los conductores que traen los diferentes granos, productos pues agrícolas, han tenido que sufrir agresiones y además han tenido que cambiar sus rutas, las cuales han durado dos, tres, cuatro horas más de lo debido. Luego de dos semanas de iniciar el paro camionero, comerciantes del sector agrícola en la ciudad de Bogotá han comenzado a sentir los cambios en precio y escasez de algunos productos como el frijol y la arbeja. Empezaba a sentir la escasez de alimentos, frutas, verduras como la alberja, papa tampoco está llegando mucho, manejan de que no hay mucha cosecha, pero no es mentira, realmente el paro ha afectado. Está todo ya más costoso, está todo costoso y descaso. Hay productos que no porque son de aquí cerca, ¿sí? Cerca de Bogotá, entonces el paro está más prolongado, más fuerte está por ahí en la línea. Pese que el gerente de Corabastos no ha anunciado que hay vehículos y camiones quietos aquí en esta central. Podemos apreciar que hay aproximadamente cuatrocientos vehículos, según también lo que nos informan algunos comerciantes del sector. El gerente Mauricio Parra nunca ha hecho presencia, nunca llegan a esta noche, llegan a las seis, siete de la mañana, solo horario de oficina y las cámaras lo están tomando cuatrocientos vehículos dentro del martillo, todos los, todos los aleros, todas las partes de Corabastos tenemos camiones, todos son camiones desocupados que no han querido salir a hacer su labor por el miedo al paro. Entre las preocupaciones que tienen algunos líderes del centro de abastecimiento son las agresiones que han sufrido conductores al salir de ciudades donde el cese de actividades se siente con más fuerza. Les toca hacer desvíos, les toca hacer maromas en carreteras, personas que se gastan tres, cuatro, cinco horas, están llegando en siete, ocho horas y los conductores están preocupados porque ellos dicen que no van a sacar sus carros porque después de que les rompan sus carros en carretera y estén averiados sus carros nadie les va a responder. Los comerciantes esperan que se logre llegar a buenos términos entre el gobierno nacional y representantes del paro camionero para que la situación actual no llegue.